hola como están bienvenidos al canal es una compra que realicé en la tienda de cv es aquí les voy a compartir mis ofertas que realicé los productos del scott están a cuando gastas 20 dólares se estarán dando 5 dólares de cv límite de uno por tarjeta de aquí este papel está a 9 dólares con 49 de aquí por estos productos están a 5 con 99 entonces así compré los tres paquetes se me hizo un total de 21 dólares con 47 hay un cupón digital de un dólar en la compra de este producto entonces me quedo a pagar así 20 con 47 me regresan 5 me queda a 15 dólares con 47 si los divino entre los tres productos me viene quedando a tan solo 5 dólares y 16 centavos de aquí este producto del al mes está a cuando gastas 15 dólares te estarán dando 5 dólares de y civil límite de uno por tarjeta este producto está 14 con 99 yo tenía yo dos cupones de la cajita roja de cuatro dólares en la compra del producto entonces los dos calificaron perfectamente me quedo pagar 6 con 99 me regresaron 5 dólares me queda un dólar con 99 y está contando para el club de belleza en esta ocasión tenía yo un cupón de gastaba yo 30 dólares y me quedo a la oferta junta pero si ustedes tuvieran este cupón entonces aquí con estos productos entonces me descontaron los 6 dólares del cupón entonces ya aquí yo lo cuento en lo de las servilletas entonces si me quedaba así a 15 con 47 ya menos los 6 dólares así al final me quedo a 4 con 47 después de lo que me regresaron a 3 dólares y 15 centavos en esta ocasión pues me quedo pues mucho mejor con ese cupón y este producto está contando para el club de belleza aquí estas ofertas del 3 está a cuando compras 2 te estarán dando un y civil de 5 dólares límite de 2 por tarjeta aquí en esta ocasión hice las dos ofertas estos productos están a 4 con 99 ya revisen pues ustedes dependiendo en la tienda entonces ahorita están al precio regular 4 con 99 por cada producto entonces aquí son dos ofertas se me hizo un total de 19 dólares con 96 la cajita roja me dio un cupón de 5 dólares al gastar 20 entonces van a dar serían cuatro cupones que serían 2 y 2 entonces serían así menos también 8 dólares me quedo a pagar 6 con 96 me regresaron 10 dólares de y si vi que serían 5 y 5 se juntan los dos y si vi me regresan 10 y esta compra me queda gratis con una ganancia de 3 dólares y 4 centavos con la ganancia de aquí los dos están a dos por 8 dólares y cuando compras 3 te estarán dando 3 dólares de y si vi límite de 1 por tarjeta en esta ocasión yo compré los cuatro productos porque la cajita roja me dio un cupón de 3 dólares al gastar 10 entonces sí por estos productos serían 2 por 8 sería un total de 16 dólares menos el de 3 en 10 especialmente para estos productos de 2 cupones de 3 dólares también hay un cupón digital también se descontó de un dólar en la compra de uno me quedo pagar así 6 dólares me regresaron 3 dólares de y si vi me queda 3 dólares a 75 centavos por cada producto y está contando para el club de belleza de aquí en esta cuenta hice los de los l'oréal ya les enseñe ayer a como me quedó en esta ocasión quise intentar pero el día de hoy apareció un cupón digital y pues ya lo había yo mandado entonces estaba yo pensando digo a ver cómo me iba a quedar esta oferta entonces en esta ocasión bueno ya 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 les enseñé a cómo me quedó entonces en esta ocasión así me quedó a mí entonces están a dos por ocho y el cupón digital pensé que se me iba a descontar el cupón de 4 dólares en dos en esta ocasión ese cupón no pasó entonces me descontó el cupón digital que también está me quedo a pagar dos dólares me regresaron los tres me queda como sea gratis con una ganancia de un dólar y está contando para el club de belleza aquí pues ya se acumula ya con estos productos y este ya se me ya se me acumulan un poquito más de tres dólares pero pues aquí me van a dar los tres dólares entonces así me quedo pues a un buen precio aquí les enseño mi recibo aquí están todos los productos aquí ahora sí que está algo raro no sé qué pasó aquí por ejemplo aquí estaba yo pensando digo porque no sé qué pasó aquí está un cupón de tres dólares vamos a suponer que sea el del del oréal aquí está el del tres que sería uno dos y aquí solamente aquí está otro serían tres cupones y aquí se me descontó me imagino que será del cepillo pero porque aquí ya estos tres con esto ya serían los cuatro productos y entonces de los dos cupones del dos aquí está uno dos y aquí no sé si lo volvió a pasar y pues aquí pues este pues aquí estuvo raro no pero pues ya saben que aquí pues dependiendo a veces uno no por así que a veces los cupones no pasan a veces les digo aquí creo que me pasó uno de más o no sé pero no me pasó el de él uno de él crece entonces aquí se descontó y aquí está el del dog de un dólar aquí está el cupón del scott y aquí está el de tres dólares de l'oreal aquí está el cupón de 6 en 30 el de 5 en 20 del crece el de los dos de 4 y 4 del alma y 3 en 10 del dog aquí en esta ocasión rolé 25 dólares pagué 8 dólares bueno 8 dólares redonderos ya con todo bueno más taxes entonces si pagué aquí 25 más 8 pagué un total diríamos ya con ahora sí que después de todo con descuentos de cupones me quedo a pagar así al final serían 33 dólares no contando pues lo de los cc vientos pagarían 33 dólares pero me regresaron 26 dólares de y si vi así al final me queda por todo esta compra 7 dólares pero en unos días me va a estar me van a estar regresando 3 dólares entonces toda esta compra al final me viene quedando a tan solo 4 dólares por todos estos productos y aquí están los y si bien esta ocasión en este en este recibos digo en esta cuenta si se me descuentan los cupones digo se me imprimen los y si vi aquí está el de 5 del alma y aquí está del de 10 de los 3 aquí está el del 3d del 3m o del 2 aquí está el de l'oreal y aquí está este o el del spot y aquí me volvió a dar otro cupón de 10 dólares de descuento al gastar 50 voy a tratar de hacer la oferta de gastas 40 y dan 15 voy a tratar a ver si hago esta oferta y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen las que más a mi canal y nos gusta la próxima bye